ya lo manejé este rafael salom alejem se va charlón porque todavía no se va aquí donde yo vivo el chaval donde yo vivo es bien bien tarde empieza a las 8 y algo y se acaba a las 9 y 10 en otras partes del mundo empieza a las 5 se acaba a las 6 cada cual zona tiene algo igual que esa persona en su país tiene un chaval más temprano es porque le toca y hacer su parte y donde yo todo donde estoy que mi chaval empieza más tarde y comienza más y se acaba más temprano más tarde me toca cerámica nosotros tenemos una misión tenemos una misión que hacer vamos a enfocar nuestra misión pero vamos a hablar de la parcha esta semana un poquito vamos a hablar rapidito como la parcha esta semana nos da una nos da alusiones y nos da mensajes de cómo vencer nuestra mala inclinación eso es lo que nos vamos a enfocar hoy algo práctico como practicarlo charloma lejan aquí no está viendo por aquí no está viendo el teléfono aquí no está viendo a josé charlón lejen a rudy el rudy a hacer charlón lejan so vamos a empezar que mensaje charlón a erika charlón a dejen gracias a todos los que nos están viendo por favor deben compartir el vídeo del encher en inglés y compartir en español de esta argentina están viendo barujas de este nicaragua de este estados unidos no está viendo rudy so vamos a empezar vamos a ir a la paracha esta semana de jaloteja y vamos a ir al capítulo 11 versículo 1 o charlón a gerardo que siempre nos ve por mucho tiempo era lo siempre nos está viendo además a javier desde chile o desde chile charlón a lejen mucha gente conectada barujasen gracias a todos por sacar un tiempo para vernos ok vamos a ir al versículo al capítulo 11 versículo 1 de la paracha esta semana vamos a ver como a miriam desde houston texas estamos cerca miriam estamos cerca de houston texas ok vamos a ver como la paracha esta sea mireia chavacha axamea axamea chavachalón a jose desde puerto rico desde mi isla chavachalón ok vamos a empezar la paracha esta semana vamos a ver muchas cosas en la paracha pero yo me voy a enfocar en la guerra contra la mala inclinación que cada uno de nosotros tiene una mala inclinación que no nos deja en paz el día y noche es una guerra constante contra malos pensamientos contra pruebas contra las cosas que no nos salen como queremos nos queremos acercar a Hashem y nos rechaza y sentimos que nos rechaza vamos a ver no entiendo el mensaje pero estoy tratando como con lo que puedo la cámara con el teléfono porque no tengo computadora lo que gustó mi video lo hago con el teléfono so vamos a ver seguimos vamos a empezar el chivo ok dice la paracha esta semana en capítulo 11 versículo 1 y el pueblo comenzó a quejarse y ello fue malo a oídos de Dios y por qué nos quejamos nos quejamos porque la mala inclinación nos hace pensar a ver si ahora puedo arreglar la cámara esta ok vamos a ver yo espero que ahora sea mejor la mala inclinación se enfoca en qué dicen nuestros sabios en la que para que a la mala inclinación no le interesa que tú hagas algo mal la mala inclinación le interesa lo que viene después y que viene después de que hacemos algo malo que de las cosas no nos salen como queremos todo tipo de problemas depresión tristeza pero vamos a ver no podemos permitir que la mala inclinación nos domine vamos a ver qué dice el pueblo comenzó a quejarse y ello fue malo a oído de Dios vemos rápido aquí que las quejas son malos a los oídos de Hashem de Dios del creador del universo las quejas no nos ayudan la Torah nos está diciendo que las quejas son malas a los ojos de Dios y qué hace la mala inclinación se enfoca en que nos quejemos ahora voy a traer las dos opiniones de dos grandes rabinos que son bien famosos y que están ayudando en diferentes partes del mundo a diferentes personas una es la opinión de Rabinachman y una es la opinión de Rebe de Jabat vamos a ver dice según las enseñanzas de Rabinachman que todos tenemos una mala inclinación que intenta alejarnos de Dios y como dice el versículo que acabo de mencionar el pueblo comenzó a quejarse y ello fue malo a oído de Dios todos tenemos una mala inclinación que nos hace enfocarnos en lo que no tenemos en vez de enfocarnos en lo que tenemos y si nos enfocamos en lo que no tenemos la mala inclinación que va a ser nos va a dominar porque la realidad porque todos queremos tantas cosas tenemos tantas metas queremos tantas cosas materiales queremos tanto bienestar pero no lo tenemos pero si nos enfocamos en lo que no tenemos que vamos a hacer vamos a comenzar a quejarnos en contra de Hashem y tenemos que entender que nosotros no sabemos nada y ahora esto de la mala inclinación que comenzamos a quejarnos el Rabinak va a decir especialmente para aquellos que comienzan a acercarse a Hashem pero fallan una y otra vez aquellas personas que comenzamos a acercarnos a Hashem y una de las enseñanzas de Rabinak es que cada día tenemos tenemos que acercarnos a empezar de nuevo y comenzar de nuevo entonces la mala inclinación nos hace quejarnos contra Hashem en una de las muchas formas que nos quejamos es pero yo quiero acercarme a ti y tú me rechazas y vuelvo a caer y no me vuelvo a levantar vamos a dejarle quejarnos vamos a seguir tratar de luchar porque cada caída nos ayuda a levantar de nuevo y porque cada caída nos ayuda a levantar de nuevo porque en cada caída vemos en que no estábamos fuertes si caímos en una característica espiritual por ejemplo la ira el enojo el rencor pues si estamos cayendo en eso o no estamos fuertes en eso esas caídas espirituales nos demuestran que tenemos que esforzarnos más en nuestra oración a pedirle a Dios que nos ayude a acercarnos a él y eso ya mismo lo vamos a explicar con el otro comentario que dije que iba a usar en este shiul de Rebe de Jabán pero seguimos ahora con el Rabinakban la mala inclinación presenta toda clase de barrera y de frustraciones para desviar la energía de la persona lejos de Dios la mala inclinación nos pone todo tipo de barrera o todo tipo de frustraciones para desviarnos del creador del universo de Hashem de Dios nos quiere desviar de ahí pensando todo el tiempo en lo que no tenemos o lo que no hemos logrado pero que no podemos dejarnos llevar por esa mala inclinación pero ahora Rabinakban dice pero es posible luchar en contra de esa mala inclinación utilizando que cosa el mínimo esfuerzo para acercarse a Hashem el mínimo esfuerzo que tú hagas que tú luches que tú te caes das tres pasos hacia atrás pero vuelves y te levantas y das diez pasos y después vuelves y echas hacia atrás y empieza ese mínimo esfuerzo que tú te crees que tú piensas pero no estoy haciendo la diferencia no estoy cambiando no hago nada porque vuelvo y echas para atrás vuelvo y echo hacia atrás y no me levanto o me levanto y vuelvo y caigo ese mínimo esfuerzo es muy preciado para Hashem porque ahora Ravir Arman dice en el último día cuando debas debamos rendir cuenta donde el creador del universo tenemos que rendir cuenta de que de todos nuestros pensamientos de todas nuestras palabras de todas nuestras acciones y esos esfuerzos que usamos para acercarnos a Hashem para luchar contra la mala inclinación ahora dice Rabir Arman no importa cuán insignificante parezcan a nuestros ojos a los ojos de Hashem van a ser algo bien grande eso no le puedes hacer caso a la mala inclinación y comenzar a quejarte porque crees que no estás avanzando o porque ves solamente lo que no tienes y ahí pierdes el rumbo tienes que seguir hacia adelante luchando si caíste tuviste estropiezo la vida es así si entendemos que la vida es así vamos a poder luchar la vida va a ver subida bajada subida y bajada o bajadas y subida todo es así pero si nosotros nos mantenemos firmes y tenemos fe en Hashem y fe en nosotros de que no importa que sí ok hemos fallado pero podemos acercarnos y ese esfuerzo que ante tus ojos parece poco o que ante tus ojos parece que no es suficiente o sientes que no estás haciendo ninguna diferencia o sientes que Hashem no te escucha ese esfuerzo es bien preciado a los ojos de Hashem ahora vamos a ir vamos a darle para atrás ahora vamos a ir capítulo 10 versículos 9 y 10 ahora vamos a unir las dos enseñanzas de dos grandes rabinos que nos han ayudado mucho y que ayudan al mundo entero ahora vamos a ir a Rebe de Javad dice Rebe de Javad dice el versículo 9 del capítulo 10 estando en la tierra estamos en la tierra y que tierra de la tierra de Israel si salen a la guerra contra sus enemigos o contra un enemigo que los oprime es harán sonar las trompetas en un son largo en un sonido largo para ser recordados ante Dios su señor y serán salvados de sus enemigos vamos a a poner ese versículo vamos a dividirlo por parte vamos a empezar con si salen a la guerra contra sus enemigos que los oprime dice Rebe que esto alude a la mala inclinación si salimos en guerra contra la mala inclinación vamos a parar un momento el chivo vamos a darles Shalom Aleje a los que nos están viendo oh Adriana Shalom Aleje a Efraín Shalom a Mónica Shalom a José Shalom a Gabriela de esta Argentina Shalom a Luis de este Ecuador Shalom a Luz gracias a todos a Ramón de este Noruega uh wow desde Noruega a Dolores dice Dolores que no volverá a quejarse pero ni en broma esto es algo bien difícil que tenemos corales a Shalom que no nos quejemos tanto todos nos quejamos por aquí por aquí nos está viendo a Marta desde Colombia a Bridget gracias por todos los comentarios seguimos ok perdonen que la cámara se mueve es que tengo un celular a C S T E no sé cómo lo decía a Shalom Alejem Benenoa Baruch Hashem a Lulú Shalom Alejem a Mijael desde México ok si vamos a este versículo que dice si salen a la guerra contra sus enemigos y los oprimen como estábamos hablando de la mala inclinación hace poquito estaba hablando de la opinión de Rabin Akman que el versículo de quejarse es de no dejar que la mala inclinación nos domine y veamos lo que no tenemos tenemos que ver lo positivo y lo bueno que tenemos para no quejarnos y nos deje que la mala inclinación nos domine pero esto es una guerra constante ahora la Torah en el versículo 9 del capítulo 10 dice si salen a la guerra contra un enemigo que los oprimen y quien es el enemigo que nos oprime constantemente Dios no libre de él se llama la mala inclinación a la guerra que tenemos contra la mala inclinación en cada momento que es el mayor enemigo de cada uno de nosotros la mala inclinación especialmente nos oprime o nos perturba la mente en el momento de que la mala inclinación nos pone todo tipo de trabas y pensamientos malos en la cabeza en el momento de la oración de la tefilá la mala inclinación nos pone todo porque la mala inclinación nos quiere que le oremos al creador del universo que es la única fuente que puede cambiar nuestra vida y la mala inclinación nos oprime para que no logremos al hachen no puedes permitir que la mala inclinación te domines te domines y haga perder el rumbo y comencemos a quejarnos a ver lo que no tenemos a quejarnos contra hachen y ahí las cosas no van a ir muy bien y una cosa que podemos aprender de este versículo 9 es harán sonar la trompeta en un son largo para ser recordado ante Dios que podemos aprender de eso aquí nos está diciendo la Torah nos menciona Hashem tenemos que entender que todos nuestros éxitos son de Hashem todas nuestras triunfos nuestras victorias son de Hashem tenemos que mantenernos humildes no volvernos arrogantes no creer que porque ya le vencimos a la mala inclinación ya estamos libres que ya somos santos no eso lo vamos a ver ahora en el versículo 10 y podemos aprender de eso de que ser humilde de la Torah de esta semana dice que Moshe era sumamente humilde la única persona que la Torah dice que era humilde era Moshe el único es Moshe eso tenemos que ser humildes ahora el versículo 10 dice en los días de su alegría y en sus festividades y en sus celebraciones de la luna nueva sonarán las trompetas cuando traen los holocaustos y sus ofrendas de paz esto será un recordatorio ante Dios yo soy Dios su Señor vamos a ver que nos dice por aquí el revés harán sonar las trompetas en el día de su alegría dice aquí el revés la persona podría pensar que cuando ha triunfado cuando ha disfrutado de cierto grado de éxito cuando nos sentamos a pensar oh que mucho éxito ha tenido ya ha vencido la mala inclinación ya no está ya no me está ganando puede pensar que ahora puede relajarse que puede sentir que ahora puede servir a Hashem en copolimó en inglés relax este sumamente relajada que la mala inclinación no lo va a dejar no lo va a molestar porque ya él venció tiene éxito pero porque la Torah nos manda en el día de nuestra alegría primero nos mandó a mencionar a sonar el corno a sonar la trompeta en el día que vamos a la guerra y ahora nos mandó a mencionar la trompeta en el día de nuestra alegría ¿por qué? porque no nos podemos hacer altaneros ni creer los más santos cuando ya hemos vencido o hemos pasado ciertas pruebas tenemos que hasta en el mismo día de la alegría en el mismo día de regoción en el mismo día que hemos pasado pruebas no podemos parar de pedirle a Dios ni de recordar a Dios de que todo es gracias a Él de que vencimos a la mala inclinación gracias a Él que a tanto dice nuestro sabio que todos los días la mala inclinación se levanta con más fuerza que si no es por Hashem no la podemos vencer eso no puedes bajar la guardia no puedes bajar la tefila no puedes bajar la oración de pedirle a Hashem que nos proteja y nos libre de la mala inclinación porque constantemente se levanta contra nosotros tenemos que estar fuerte contra la mala inclinación no ser arrogante ser humilde como dice la Torah y como dije el versículo cuando empecé el Shiul no quejarnos porque al quejarnos y ver lo que no tenemos nos hacemos esclavo de la mala inclinación no hay otra forma de cómo decirlo más simple cuando nos quejamos y nos lamentamos nos hacemos esclavo de la mala inclinación llegan todos esos pensamientos malos llega la depresión llega todo tipo de problemas y como dije al principio del Shiul capítulo 11 versículo 1 de la parasha de esta semana el pueblo comenzó a quejarse y ello fue malo a los oídos de Dios vemos que las quejas no son buenas a los oídos de Hashem y también vemos en esta parasha que el pueblo nos comenzamos a quejar que yo no sé si yo estaba ahí somos partidos somos judíos son lo más probable que estaba ahí y el Ari dice el Arizal dice que la última generación antes que llegue el Mesías es una reencarnación de los que estuvieron los 40 años en el desierto cuando se fueron de Egipto yo no puedo decir que yo no estaba ahí tengo que decir me quejé nos quejamos ahí como dice la Torá nos quejamos de que de la falta de comida como ejemplo ayer nos estaba dando hermanada que dice nuestro sabio que hermanada tú lo probabas y el cualquier sabor que tú te imaginabas de cualquier comida sabía en tu boca y nos quejamos de hermanada y pedimos carne que el pescado que comíamos en Mishra y en Egipto nos quejamos y la queja lo que trae es no es muy bueno para hablar de una forma positiva para no mencionar lo que la Torá dice que se encendió la ira de Hashem fuego Hashem nos libre nosotros tenemos que dejar de quejarnos y tenemos que dejar de quejarnos ¿para qué? para que la mala inclinación no nos domine porque si nos quejamos la mala inclinación toma el control de nosotros y yo sé que no es fácil no quejarse con tantas situaciones y tantos problemas pero tenemos que ir donde el creador del universo y pedirle que nos ayude a no quejarnos que nos estamos quejando le vamos a decir a Hashem ¿qué le vamos a decir a Hashem? a cada uno aquí que nos está viendo le vamos a decir la verdad Hashem me quejo mucho en vez de ver el bien veo el mal no veo las bendiciones veo lo que me falta vamos a decirle la verdad porque él lo sabe ¿acaso hay algo escondido del creador del universo? ¿acaso hay algo escondido de Hashem? no hay nada escondido fuera de él eso vamos a dejarle quejarnos y vamos a decirle la verdad Hashem los problemas nuestras faltas lo que tenemos que mejorar y con la ayuda de Hashem podemos recibir bendición y podemos comenzar a ver las bendiciones que Hashem nos da y a veces le pedimos a Dios Hashem quiero verte quiero sentirte cerca de mí pero creemos que ver a Hashem y sentirlo cerca de él es que tú veas ángeles alrededor tuyo ahora mismo hay ángeles aquí al lado mío yo no los veo ni ustedes los ven pero creemos que estar cerca de Hashem y sentirlo es ver ángeles alrededor de nosotros tener profecías sueños proféticos sacar nuestras almas de nuestro cuerpo y subir a los diferentes mundos espirituales no estar cerca de Hashem es ver todo lo que nos da verlo en cada hoja de la naturaleza verlo en cada día que nos levantamos verlo en nuestros hijos verlo en que estamos vivos ver ver la comida ver toda la casa el techo ver todo eso es estar cerca de Hashem eso es sentir a Hashem lo que pasa es como estaba diciendo es que la mala inclinación nos engaña y no podemos no podemos permitir que la mala inclinación nos domine vamos a ver por aquí quien nos está viendo oh a Efraín desde Texas desde Dallas a Juan desde Perú desde Perú Machu Picchu es lo que está en Perú ¿verdad? si no me equivoco a Marta a Marisela chalón a Sara chalón a Gabriela chalón oh a mi hermano chalón Rafael buen amigo este porque es puertorriqueño pero vive aquí en Estados Unidos a Raúl a Liliana a Erika mucho colombiano a Diana shalom alejem cuando te digan shalom alejem tienen que contestar alejem shalom shabbat shalom todavía no es shabbat aquí donde yo estoy todavía falta más de hora y media para que sea shabbat para algunas personas ya el shabbat oh desde España wow wow desde España ¿de qué parte de España nos ves? España es muy grande fui a España hace como 10 años so vamos a dejarle de hacerle malo a la mala inclinación vamos a acercarnos a Dios vamos a dejarle quejarnos en esta paracha vemos los problemas de quejarnos y en ese tiempo nos pasaron plagas pero en este tiempo no vemos una plaga directa no vemos que baja fuego del cielo desde Madrid oh Madrid me gusta eso es lo más que me gusta de España fui a bastante sitio de España y Madrid es mi favorito a veces vemos lo malo y vemos lo que nos hace lo que nos hace falta pero si nos enfocamos en el bien vamos a estar bien y como estaba diciendo en ese tiempo había fuego había plagas pero en este tiempo a Shenzhen como que se esconde entre naturaleza si así pudiera decirse y los problemas que vemos las plagas que se puede llamar plagas son los problemas que nos salen las cosas como queremos o tenemos otro tipo de problemas económicos problemas con la educación de nuestros hijos o problemas en otro tipo de índole con la pareja todos son señales que Shenzhen nos está enviando para que nos despertemos y nos acerquemos más a Él y una cosa que nos aleja con esto voy a terminar que nos aleja además del creador del universo es quejarnos de Él nos quejamos mucho me incluyo incluyo a todo el mundo aquí no hay nadie que no se queje no hay una persona que no se queje ¿por qué? porque nadie es perfecto en este mundo no ha habido nadie perfecto ni va a haber a todo el mundo se queja el problema es nuestras quejas eso es lo más que nos separa de la gente gracias por decirme gracias por las enseñanzas desde Guatemala a Jorge a Mónica gracias a todos por vernos les pido de favor compartan el video el Enchel Facebook lo que puedan Whatsapp por mensajes donde puedan compartirlo se los voy a agradecer y el creador del universo se los va a agradecer y por qué el creador del universo se los va a agradecer tú vas a decir pero cómo va a ser que el creador del universo me vaya a agradecer por yo compartir este video vamos a ponerlo ahora para que entiendan dicen la Torah esta semana que cuando el pueblo se quejó no fue bueno a los oídos de Hashem entonces si le damos esto que estoy hablando a este video compartir y gracias a este video alguien en cualquier parte del mundo se dejó de quejar entonces si a Hashem le fue malo a los oídos de él que la gente se quejara entonces bueno a los oídos de Hashem que la gente no se queje Sohashem te va a dar gracias porque hiciste que alguien no se quejara Sohazaku Baruch Shabashalom por favor compartan el video gracias a todos los que están viendo por aquí a ver si me acuerdo de Perú de Chile de Argentina de Guatemala de México desde Estados Unidos desde Puerto Rico desde España desde Noruega El Salvador Chile a mí me mencionaba Suramérica completo todo Suramérica Latinoamérica la América Europa gracias a todos Shabashalom no se cuanto falta para que ustedes para que entren en Shabat todavía aquí falta más de una hora y media gracias a todos por compartirlo Asaku Baruch y Hashem los bendiga a cada uno de ustedes y que las puertas del cielo y la chefal abundancia y todas sus peticiones sean contestadas Asaku Baruch Shabat Shalom ¿Qué es lo que les da? ¿Qué es lo que les da?